Tantos empresarios, tantos colegas, hemos luchado año tras año para conseguir lo que hoy tenemos. ¿Estamos felices con lo que tenemos? No. Nos vamos a ir desencantados tampoco. Nos podemos ir hoy con un poco de esperanza, al menos. De los pocos años que he dicho esto, creo que hoy me da la pensación que tenemos que irnos con un poco de esperanza. A pesar de que faltan muchas cosas, como sabéis todos vosotros, no hay que intentar de nada, faltan muchas cosas. También lo hemos dicho 20 veces, aunque yo no quisiera dar una hora. Pero la verdad es que cuando estaba comiendo aquí, mirando a todos vosotros, es un orgullo. Poder haber, hace 20 años, construido OFAC solo, y después día a día me he venido cada uno de vosotros. Y hoy somos un equipo muy importante, que no es que hagamos presión, es que decimos lo que necesitamos, que al final están acabando escuchándonos. Por tanto, así como otros años me he ido muy desesperado, este año me voy con un poco más de tranquilidad. Veo que estos señores de la administración se han puesto las pilas, y ahora solo depende de que sus jefes estén el visto bueno. Está muy claro esto que al final, llevamos años sentados en la mesa, esperando la comida, y de la comida no salen. Entonces, o ahora o nunca ya, porque si no acabaremos, de verdad que acabaremos mal. Pero he visto hoy en los que había en la mesa, los representantes de juego en la mesa, una actitud positiva, una actitud que nadie ha visto otras veces. Incluso lanzándose más allá de lo que nosotros habíamos pedido siempre. Por lo tanto, vaya por delante una tranquilidad. No es que con esto ya hemos venado un cielo, ni mucho menos, que iremos luchando hasta el final, hasta el final, pero yo hoy diría que podemos irnos todos con un poco más tranquilos. Porque la conciencia ya la tienen dentro de ellos. ¿Y saben lo que tienen que hacer? Y lo van a hacer. Ahora tenemos un poco de tiempo. Somos un sector muy suicidón de toda la vida, no es que ahora resulta que estamos mal, porque haya crisis y porque... No, no, de toda la vida hemos sido sufriendo años tras años. Siempre hemos sufrido en este sector nuestro. Hemos tenido entreta para las difíciles, muchísimas. Pero esta, no he visto ninguna, no jamás. Y vamos a este sector más de 25 años. Pero como esta, jamás. Y es verdad que he dicho antes, ahora o nunca. Y yo creo que no he pasado mucho. No nos queda mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que sí, que tenemos que poder ir por delante. Y habrá algunos que aguantarán 20 años más. No digo que no. Pero la mayoría nos quedaremos por el camino. Y eso es lo que no podemos permitir. Que alguien que está aquí con nosotros, y los que no están, que todavía respiran, sin careta de oxígeno, que tengan que desaparecer. Eso es lo peor que nos puede suceder en este sector. Por tanto, sí que algunos vais a llegar más allá. O vamos a llegar más allá. Y esperaremos un 10 años a lo mejor. Pero eso no es el resultado. Es decir, que el bingo grande de este país se cierre dentro de 20 años, hoy no se dice nada. El problema es que los bingos se están hablando todos los días. Y los compañeros de viaje que han sido siempre suscidores como nosotros, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué hay que decir adiós? Eso es lo que pasará. De todas maneras, yo creo que eso no va a suceder al final. Porque al final tendremos la gran suerte de que vamos a triunfar. Llevamos 20 años diciendo lo mismo. Y al final... Oigan, tampoco son tan cortes estos señores. Son más vistas que nosotros seguramente. Por lo tanto, al final de tantos años... ¿Cómo creéis que no entiendan lo que estamos diciendo? Es verdad que la administración no vive de los años todavía del 34, pero algunos del 80 y del 70 y del 80. Con la ley de 70 y del 80. Es muy lento todo eso. Pero nosotros tenemos lo que tenemos. Tampoco vamos a hablar en dos días todo esto más. Pero creo que al final, señoras y señores y amigos míos, amigos nuestros, llegaremos a un entendimiento bueno. Y esto empieza a ir... Y yo creo que empieza a contar atrás. ¿Que nos van a intervenir? No os tengo a dudas. Algunos nos intervendrán. Porque es que... Por eso que tratamos de poder intervenir los países. Imagínate nosotros que fuimos un nada controlado con un país. Pues en la mente, no me extrañaría que nos intervenieran también. Pero no pasa nada cuando ustedes vienen. No pasa nada. El error es cuando le empiezan y dicen, tengo que hacer un periodo de pago. Le da miedo. ¡No! Un periodo de pago no es nada. No es nada. Es algo que le dicen, ¡Palo aquí! Y ahora negociaste conmigo con lo que le debo. ¡No más! O sea, puede resultarse. Pero el sindicato dice que algún día, tenemos que hacer un periodo de pago, no sé si no me echarían porque... Pero me echarían, pero casi, casi, me echan fuera de casa cuando hay pato con una pata de estas. Y no os pasa nada. Si somos entrevenidos, no os pasa nada. La única diferencia ya es que tenemos que negociar. Es decir, pero ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Es lo único que pasa con esto, ¿eh? ¿Qué le sucede? Que los ingresos bajan. Están bajando. Que ellos no saben, porque hemos visto la pizarra ahí con los demás temas. Aunque dicen, bueno, ha bajado el señor Fernando Pratt. que es una persona que ha hecho mucho, pero es que hoy está haciendo mucho, pues piensa que no es mucho. No es mucho, es mucho, pero es que además, la tasa sí que es la misma. Por tanto, los beneficios, cero. Y con beneficio cero, podemos durar un tiempo nada más. Y dice, no os preocupéis que el señor Lau, no sé quién, cojó a ver la de esta historia. Pero esto dura también meses, tampoco nos dura mucho más. Por tanto, los ingresos bajan, las tasas siguen igual, y los beneficios, cada vez los menos. ¿Qué pedimos? Tampoco pedimos tanto. Y tampoco es que haya que tener aquí una grabadora para grabar lo que pedimos, porque lo decimos tantas veces, tenemos el decálogo, yo canté tantas historias, que ya lo saben todos ellos. Lo que pedimos es muy sencillo, y ahora llegará el decálogo, porque antes de acabar antes, pero cuando todo no era, con un decálogo tendríamos de sobra. que bajen las tasas de fuego, que ya hay autonomías que lo han hecho, y hemos demostrado que no pasa nada, o sea, que se puede hacer, porque hay leyes que una vez uno dice, bueno, igual no pueden bajar las tasas de fuego, porque hay una ley que les imprega, no es verdad esto, pueden bajar las tasas de fuego. Les pedimos que van a hacer las cosas de fuego, que no podemos hacer publicidad, no vamos a poner niños para la publicidad, como hacen la ley, hacen la ley, eso no lo vamos a hacer nosotros, porque no vamos a permitir que nosotros hagamos nuestra historia. Ellos sí que lo hacen, nosotros queremos hacer publicidad de nuestra historia, y decir lo que vamos a dar dentro de esa sala, aunque sea una comida, pero podemos decir que no podemos decir nada de eso, queremos que nos dejen hacer publicidad, que nos dejen fumar las tasas de fuego, que ya estaba en hechas para eso, y que hayamos gastado cientos de millones de euros. Si tú tienes un pingo, pues puedes gastar 100, 200, 300, 1000, es igual. Cuando tienes 50 o 60, teníamos 65, ya quedan muchos menos, pero es igual, igual en el caso de nuestro personal. Pero, habéis visto la gran cifra que se ha hecho el año pasado, un 10% de los bingos de España. Por lo tanto, que nos dejen lo que hacíamos antes, fumar las salas de fuego, bien sean bingos, bien sean casinos, bien sean salas recreativos, o bien sean salas de apuestas. Pero de eso, jugar ahí. Y sobre todo, lo que pedimos, más sencillo que eso, es que ya no hay, señores. ya no es que seamos complicados, el presidente de COFA, y no sé qué historias más, se complica en la vida, y hacen un... no hacemos nada. Queremos que nos igualen, que nos podemos la ir. ¿Por qué no? Y ojalá venga el señor Anderson, y si estará al 7%, que tomen la ley de una guerra. Esto ya no será un impulso aquí, que es COFA. Será una cosa mucho más grave todavía. No se expone que se va todos los días, lo mismo así. 7%. ¿Pero por qué? Están locos este señor. No están locos este señor. En la Argentina se paga el 8%. En Latinoamérica va del 10 al 20 como máximo, como máximo. No hay ningún país que va a acabar el 20. Por tanto, no está loco este señor. Cuando dice esto. Y también ha dicho que quiere que se fuma, pero no solamente en los casinos, sino en todo el recinto que se pueda fumar. Bueno, nosotros nos encantamos de la vida. Que venga señor Anderson aquí, que ya veremos qué pasa después. Y os deseo que venga este señor. Como he dicho antes, los directores de juego, que han escogido eso por la mesa, de verdad, bueno, ya que al Congreso he dicho, bueno, un año más, otra vez jodidos, ¿qué hacemos aquí ahora? Otra vez. Esto para qué coño venimos más. Y en tercinear, estos señores no nos meten manos. Bueno, y he visto una actitud muy positiva hoy en la mesa. Por lo tanto, esto como he dicho antes, es cuestión de esperanza. Bien, tampoco voy a hablarme más, porque tampoco tiene más esto, porque es la hora de irnos ya, y tampoco quiero yo que hablarme más. Sí, especialmente, dar las gracias a los directores de juego que han venido, que aún queda alguno por aquí, y también, porque no a todos vosotros, porque sin vosotros, ¿qué sería esto? Nada. Así ha quedado observado con tres unas mesas de tal vez. porque ya no diríamos, ya no diríamos nada. Y gracias a vosotros, se mantiene COFAR durante 30 años. Y parece que esa labor que hemos hecho poco a poco, no ha venido para nada. COFAR no es COFAR, no es COFAR, hay todas sus asociaciones. Y desde COFAR, pues ha ido radiando el interés, las fuerzas, para que cada una en su provincia o en su sitio, en su casa, pueda dar el ejemplo que estamos pidiendo entre todos, la minificación de toda esta historia. Como he dicho antes, tu profesor, ha dicho antes una cosa que era, bloques. Bloques. Porque si ya funciona, ha dicho, porque hay un bloque. Porque si ya funciona, hay un bloque. Porque hay un bloque. En cambio, no puede haber ningún bloque. Es muchos países separados y si uno tira por un lado, pues el bloque se escolla, que se ha dicho brutalmente. ¿Vale? Entonces, esto funciona porque somos un bloque. Y desde Estados Unidos, estos señores están aquí. Lástima que se me ha caído a vosotros ahora en este momento, que yo me he quedado aquí en este momento, no sé si hay alguno más. No es que eso les damos a agarrar miedo y mucho menos, pero sí que les da confianza y credibilidad de que tienen que seguir adelante. por lo tanto, sigamos ruidos, señores, no seamos torpes porque esta es la única forma. Hace 20 años pensé, ¿dónde vas solo, van a ir por ahí? Este hijo de tu madre con un polvo, con un Mercedes y dos escoltas en la puerta y con yo me la explica y está aquí ahora. Entonces pensamos que esto no se puede hacer así, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, cuando ideamos, ofar, la confederación. No una situación más porque somos muchos ya y también en su ciudad, en su pueblo, en su autonomía, tiene su asociación. Queríamos ser alguien que agrupa todo esto. Nos ha costado 20 años, pero hoy no hay ningún foro que se pueda reunir todos estos empresarios en una comida. No hay ningún foro. Esto lo puede hacer. El Caño Cojado lo está haciendo. Felicitémonos todos por esta iniciativa y porque, gracias a Dios, aunque no hemos resultado como nos lo queríamos, propongo mucho más rápido que los resultados, pero al final, afortunadamente, pienso que estamos, la batalla la estamos ganando, la guerra no lo sé, pero la batalla la estamos ganando. Y lo que viene después, creo que también. Solamente ahora, os pido que sigamos luchando, pero con esperanza, y de intervención a nuestra familia, esto se va a arreglar, porque si no, todos estamos asustados. Es que no es nosotros que estamos trabajando todos los días. Es que otra familia lo ve, lo nota en el ambiente cuando llegas a casa. Y eso, no puede ser toda la vida, porque esta familia se destruye al final. Por lo tanto, si queremos conservar esa familia en nuestra empresa, llegamos a casa hoy con un poco de optimismo. Hemos estado en cofad y resulta que esto se empieza a arreglar. Y eso lo tenemos que transmitir. Porque quedamos felices nosotros, llegamos de aquí un poco más o menos contentos de que esto va a funcionar, no va a entrar a nuestra familia en casa, no están conscientes de que esto se va a funcionar. Por lo tanto, lo que haré cuando llegas a casa es decirle a mi esposa, nena, que funcionará en mí. Tranquila. ¿Por qué? Porque aunque ya no está en la empresa, el olfato está en la casa, de que esto no va a funcionar 100%. Ahora hay que decir al revés. Nena, esto se va a funcionar. Y eso lo tengo que tramitar también porque no vale que estemos un poco contentos. Por cierto, no estamos, pero vamos, pero por lo menos un poco más satisfechos, y con esperanza que llevamos. Esa esperanza que llevamos de encima y con esto que lo han transmitido ellos antes, es la que tenemos que transmitir a casa. Yo creo que con esto tengo bastante, con deberes estar tan agradables y que hemos luchado tanto con los caminos de Dios hace 25 años, pues me da orgullo de poder reunir en nuestra confederación a tantos y tantos hombres y mujeres de este sector aquí, en esta casa. Gracias a todos por venir a acompañarnos cada año porque sin vosotros como he dicho antes no sería nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.